De tus ojos a mí, dos neros que quiero, soy un prisionero De tus ojos a mí, dos neros que quiero, soy un prisionero Las recas de tu prisión no me dejan escapar Y estoy sentenciado a amarte bajo el verde hundo de tu mirar Las recas de tu prisión no me dejan escapar Y estoy sentenciado a amarte bajo el verde hundo de tu mirar De tus ojos a mí, dos neros que quiero, soy un prisionero De tus ojos a mí, dos neros que quiero, soy un prisionero Si debo yo de escapar y luego vivir sin ti Prefiero estar secuestrado y entre las rejas por ti morir Si debo yo de escapar y luego vivir sin ti Prefiero estar secuestrado y entre las rejas por ti morir De tus ojos a mí, dos neros que quiero, soy un prisionero De tus ojos a mí, dos neros que quiero, soy un prisionero De tus ojos a mí, dos neros que quiero, soy un prisionero La recas de tu prisión no me dejan escapar Y estoy sentenciado a amarte bajo el verde hundo de tu mirar De tus ojos a mí, dos neros que quiero, soy un prisionero De tus ojos a mí, dos neros que quiero, soy un prisionero De tus ojos a mí, dos neros que quiero, soy un prisionero